Gracias, señor Presidente. Voy a contestarle en dos palabras al Diputado Propinante porque nosotros venimos a aprobar esta ley y en función de eso tenemos que hablar. Lo que le pediría al Diputado Propinante que no mire la paja en el ojo ajeno, sino que la viga en el propio. Creo que con eso le contesto. Ni hablemos de los jubilados y las jubiladas de la provincia y menos los jubilados municipales del interior de la provincia. Bueno, es innegable, señor Presidente, la larga lucha que vienen desarrollando las mujeres en nuestro país en la búsqueda de la igualdad de los derechos, de sus derechos, no solo en el ámbito político, sino que también en el ámbito social, laboral y cultural. Tratando de igualar las profundas desigualdades que hoy existen, y más en nuestras provincias del norte. En el plano local, las mujeres de mi partido, voy a hablar de mi partido porque sé también de que en el justicialismo las mujeres luchan por la igualdad de sus derechos y muchas son funcionarias. Y la verdad que creo que en los dos partidos, tanto las mujeres, las compañeras como las correligionarias, dentro de sus ámbitos desarrollan permanentemente la lucha de igualdad de derechos y fundamentalmente la lucha para que aquel que necesita tenga una solución a sus problemas dentro de su ámbito. Me voy a referir a las mujeres de mi partido que desde hace mucho tiempo vienen luchando por esta igualdad de género. Muchos de nosotros, me incluyo, tal vez no coincidíamos en algunos conceptos, lo cual nos valió en el comité de los distintos sectores que íbamos tanto en el comité de la capital como en el comité provincial, largas discusiones, largas peleas con correligionarias que hoy acá están presentes. Y que uno, a lo largo del tiempo de la evolución de los acontecimientos y de la lucha, uno se pone en un momento y le dice creo que estuve tal vez equivocado, creo que la lucha que están desarrollando vale la pena seguirle y acompañarla. En otro partido, la mayoría de nuestra militancia está compuesta por mujeres y por jóvenes, ya que le gusta tanto hablar de porcentaje, creo que la gran cantidad de la militancia fuerte que tiene el radicalismo en la ciudad de Formosa está compuesta por mujeres. Y a veces los cargos no llegan a las mujeres y se produce una desigualdad o una injusticia que se subsanó allá en el año 91 cuando se sanciona esta ley del 33%, en la cual nuestro partido fue vanguardista.